Derechito al vicio, somos RDSCine y nos encontramos desde el Parque Chacabuco en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires, donde se festejó la última Fuga FugaCon de Buenos Aires del año del 2023. Y arrancamos con una feria bien llena de anime, bien llenita de tus peluchines favoritos, tus personajes favoritos, de tus diferentes accesorios, prendas para hacer cosplay, para pegar con de todo tu fanatismo anime, claro que sí, vamos a ver que muchos stands de dibujantes nos traían algunos accesorios, algunos postercitos, algunos fanzines o magnetitos para pegar en tu heladera, claro que sí, con personajes propios o con personajes bastante conocidos. Acá tenemos algunos cuadritos, algunos diseños propios de autoría y estos pines de gatitos multicolores, que NFTs ni NFTs, gatitos, es lo que justamente necesitas. Ahí tenés unos cuadros abstractos de más gaturros, a ver que más, tenés ahí tu membresía para hacer un furro gaturresco y más, claro que sí. Además tenemos acá de Kimi Tienda, diferentes cositas, cositas ahí tenemos algunos llaveros, tenemos algunos aritos especiales, aros, algunos moñitos con cadenas para tu Madoka Wai-Fu, claro que sí. Y además, además, tenemos ahí algunas cositas personalizadas, tachas y correas para tu Waifurina. Todo esto y más en Kimi Tienda, pero que más, que más, que más nos encontraremos en este evento. A ver, tenemos ahí algunas cositas de BEPS, tenemos ahí más llaveros copados, hay de toda clase de variedad para que, uy, mirá, para que puedas coleccionar algunas metalizadas, algunas flasheras, algunas de Tite y Rodesia, uy, uy, o de, incluso de Snoopy también, puedes encontrar algunos stickers copados. El espacio cultural Adam Buenos Aires da este lugar para que tengamos ahí un anfiteatro con diferentes bloques musicales de Hololive, de J-Pop, de tus cantantes coreanas favoritas, todo esto y más, junto con un espacio abierto para comidas, para diferentes tiendas, incluso para impresiones en 3D que están bastante copadas. Ahí lo tenés a un Messi y a Super Sardine, ahí lo tenés a Massinger, lo tenés también a Leva01, todo esto y más. Pero, 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 lo importante también es que tenés algunos peluchines y lugar de sobra para comer, para reunirte, para juntarte con tus amiguis, claro que sí, sean otakus o no, la van a pasar bastante bien, pero dentro del anfiteatro vamos a ver que hay algunos shows, hay incluso concurso de cosplay, así que vayámonos derechito al vicio para ver qué es lo que nos depara en la última FUGA FUGA CON DE ESTE AÑO. A ver ahora, si con un nuevo proyecto que conseguimos, que no es nada fácil, tomó un tiempo, se soluciona, así que fuerte la causa para el giro, acá en este tema. Mientras tanto, vamos a tener unos minutitos de espera, no es mucho, realmente es rápido, el rápido del proyecto. Y les recuerdo, por si dan dudas, que nos queda una banda de bloques por camino. O sea, todavía tenemos en camino el de Vocaloid. Me parece que no voy a poder decir todos una tras otra. El de Proye Seca. Tenemos show en vivo de Octopark. Tenemos show en vivo. Tenemos varios shows en vivo de uno tras otro. Tenemos de Jubecomi. Tenemos también de Jane. Tenemos también después el concurso de complex. Yo no sé cuándo hablar y cuándo frenar, pero ahora vamos a hacer un salón. Para que recuerden todos los concursantes o quienes se quieran anotar, a la salida de este salón, a la derecha, está lo que es el zona compuso, zona complex, instituciones. Se pueden inscribir, pueden ver lo que se reglamenta, consulta, cualquier duda, en la Garcia Petrive. Así que asegúrense, yo sé que ahora hay mucho nerviosismo porque hay un montón de cosas, pero antes de que arranquen el show, traten de inscribirse porque después tal vez si se llena el grupo o si se hace muy tarde, no pueden inscribirse. Así que, ¿ustedes estarán ansiosos por todo lo que sigue? Vamos a los guías. A los que recién vayan entrando, les recuerdo hay un montón de espacios. Por acá tienen dos haciendos, por allá hay cuatro libres en primera fila. Mirá que se ve espectacular acá. En primera fila no es tipo el cine que estás así. Se ve bien. Acá adelante, si hay algún grupito de cuatro o cinco, acá hay espacio. También tenemos a nadie que jugar de libres de a uno, de a dos, de a tres. Así que asegúrense de aprovechar en este momento que dejó un poco de luz. Muchas gracias por el caminio en la espera, gracias por aguantar y por ayudarnos a acomodar todo esto sin que haya ningún problema. ¿Sí? Me voy y las dejo con musiquita para que se puedan ir arruinando. La música explotaba con de todo dentro del anfiteatro, así que nos salteamos un poquito. el elemento de cosplay, pero te vas a poder encontrar un montón de ellos en la página oficial de Fugafugacom. Claro que sí, para este y los próximos eventos no dudes en irte siempre con nosotros derechito al vicio. Somos RC Cine, siempre. ¡Suscríbete al canal!